El edificio de geología fue entregado a fines de diciembre, a mediados de diciembre más o menos se entregó la obra y a partir de ese momento se entregó las llaves correspondientes a los docentes del departamento y ya se comenzó con la mudanza en diciembre. Por supuesto todavía la mudanza está realizándose, un poco porque son muchas cosas a mudar y otro poco porque fue justo a finales de diciembre, pero ya los docentes están instalados en el nuevo edificio y bueno, las clases de este año ya comenzarán en esas aulas. Quedan algunas cosas por mudar, pero se está trabajando en eso. Recordamos que además de oficinas de docentes hay aulas, hay laboratorios. Exactamente, el edificio tiene tres pisos, la planta baja y dos pisos más y en la planta baja son todos aulas y laboratorios dedicados al dictado de la carrera de licenciatura en geología. ¿Cuándo estiman que se va a finalizar ya todo el traslado? Bueno, yo supongo que durante el mes de febrero, lo que queda de febrero se va a terminar con el traslado y quizás unos poquitos días de marzo, pero la idea es que esté todo concluido antes del inicio de clases. ¿Y qué se va a estar realizando en el antiguo edificio de geología? ¿Cuáles son los proyectos? El antiguo edificio de geología en primer lugar se tiene que readecuar, como ha ocurrido con otros edificios donde se han mudado docentes y una parte de ese edificio se va a readecuar para instalar ahí unas aulas de laboratorios y de informática que están asociados al proyecto de mejoras de la licenciatura en biología con un programa especial que tiene que ver con la acreditación en Coneau. Otra parte va a ser para reubicar a docentes del Departamento de Ciencias Naturales que quedaron pendientes de la última readecuación de otro edificio del mismo departamento y que estaban relacionados con la mudanza del Departamento de Geología. Por último, profesora, ¿qué significa para la facultad contar con estas nuevas instalaciones, con este nuevo edificio? Bueno, pero la facultad es muy importante tener este logro que viene desde hace mucho tiempo trabajándose en este nuevo edificio para el Departamento de Geología puntualmente, así que es un logro poder concretarlo, muy esperado, así que estamos muy contentos con eso y sobre todo dar soluciones a las otras cosas que estaban pendientes en el otro edificio.